Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí, como me estáis pidiendo que dé la cara, que me queréis ver, pues bueno, pues ya hoy empezamos. Hasta ahora no ha sido posible, pues por lo del COVID, por la mascarilla y eso, que trabajábamos Adrián y yo aquí, y la cocina no es muy grande, y teníamos que estar con mascarilla, pero no la hemos quitado. Entonces ya estamos aquí para presentaros hoy. Bueno, hoy os traigo un rape, una receta de rape, una receta que es rica, muy fácil. Yo espero que lo probéis, que lo hagáis, porque os va a gustar muchísimo. Y ya te digo, es fácil, es unos minutos y sale muy rica. Mira, es un rape con armeja, lleva armeja, perejil, ajo, pimentón, azafrán, tomate, cebolla. Lleva un poquito de harina, que yo en mi caso le pongo maicena por lo del gluten, con lo cual la gente que tenga problemas del gluten, le echa un poquito de maicena. Un vaso de vino, un vasito de caldo, de pescado, que eso es importante. Yo siempre me gusta tener caldos caseros y, en este caso, le vamos a utilizar un poquito de caldo casero. La sal, la pimienta y aceite de oliva virgen extra. Esos son los condimentos que le vamos a poner al rape. Y luego, como acompañamiento, le vamos a poner una patata. Ahora, vamos a enharinarla, que como he dicho, en este caso la vamos a hacer con maicena. Parece por un problema mío de gluten. Pero que normalmente se hace con harina normal. Vamos a saltear un poquito el rape. Le damos la vuelta. Y lo dejamos. Lo de los dos minutos, puede ser dos o tres minutos. Ya cada uno le da un poquito. Yo es que le suelo dar dos o tres minutos. Por eso siempre escucharéis en los vídeos que ponéis dos minutos. Hay en cocinas que puede ser dos y otras que necesitamos dejarlo tres. Y eso ya luego cada uno. Ahora lo reservamos. Ya lo tenemos hecho. Y le vamos a poner la cebolla aquí. Vamos a ponerle el ajito. Ahora le agregamos la cebolla. La he partido muy, 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 muy fina. ¿Ves? Así, juliana. Muy finita porque no la voy a pasar por la batidora. No la quiero pasar por la licuadora esta. Cada ponerla así tan finita no nos va a hacer faltar. Vamos a agregarle un poquito de tomate. Normalmente, si tienes salsa de tomate, una buena salsa de tomate hecha, queda muy bien también con la salsa de tomate casera. Yo normalmente siempre tengo, pero hoy, por ejemplo, no. Entonces le voy a agregar un poquito de tomate. Lo que pasa es que, claro, ahora tienes que esperar a que te fría el tomate. Y si lo tienes frito, pues es más rápido. Vamos a echarle el azafrán. Y darle un poquito de pimentón. Y ahora le vamos a agregar la armeja y el caldito. Vamos a ponerle un poquito de vino. Ahora esperamos a que el vino se evapore. Luego le ponemos un poquito de caldo de pescado. Lo licuó un poco y le echamos la armeja y el rape. Vamos a agregar el rape. Que le habíamos dado ahí vuelta y vuelta. Entonces ahora que cueza un poquito. Le echamos el caldito de pescado. Le vamos a agregar el resto del caldo. Como veis, al final he licuado la salsa. Porque la cebolla la había partido muy finita. Pero no me ha salido tan finita. Pero bueno, no me ha gustado la textura que tenía. Y me ha parecido que era mejor pasarla. La hemos pasado. Vamos a ponerle una armeja. Vamos a ponerle una armeja. y el perejil. Vaya platazo que hemos hecho de rape. Mirad como decía, este es un plato espectacular. La salsita ha salido buenísima. Mirad que plato más exquisito nos ha salido. Vamos a ponerle un poquito de perejil. Y lo vamos a probar. Pero bueno, la pinta que tiene. Bueno, pues como he dicho, mirad que plato. Ahora vamos a probarlo. Seguramente que han salido riquísimos. Porque ya hemos probado antes para ver si estaba bien de sal y eso. Y muy bueno. Puedo asegurar que está buenísimo. Y está muy bueno. Espero que lo hagáis, que lo probéis. Y que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis. Y que nos deis un like si os gusta. Y os esperamos en la próxima receta. Y espero que ya os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!